Parece ser que cuando el agua seca Tú quieres ver un anillo brillar Los dos mojados o secos, ¿qué más dan? Viejos de tanta luz, gritamos Mátame, 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 mátame Tu bañador es comestible Está tendido en su punto de sal Espérame a la luz de la bella En la terraza Te mataré Te mataré Te mataré Mátame O te mataré Mátame 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 O te mataré Te mataré O te mataré Mátame Mátame Gracias.